Soy Pedro Pardo y me dedico al mundo del emprendimiento, concretamente en la actualidad soy responsable de la unidad de emprendimiento del Instituto Nacional de Fomento y de la Fundación Emprender en Aragón. Pedro, vosotros diriges una unidad que se enfoca en el apoyo al emprendimiento en un contexto, el de Aragón, donde hay otros operadores públicos y privados trabajando también. ¿Qué pieza forma el IAF, qué papel tiene el IAF dentro de este ecosistema de apoyo al emprendedor en Aragón? Bueno, efectivamente el IAF presta muchos servicios de apoyo al emprendedor desde el año 92, pero ya en el año 96, con la voluntad de cooperar con otras instituciones, se fundó la Fundación Emprender en Aragón, aunque tenía una finalidad en aquel momento muy financiera. Es en los últimos años cuando se cree conveniente que al margen de que cada entidad tenga sus proyectos y sus programas de apoyo a los emprendedores, tengamos un foro, tengamos un lugar donde seamos capaces de coordinarnos, donde conformemos ese verdadero ecosistema del emprendimiento en Aragón. Un lugar donde todas las entidades públicas y privadas estén presentes, donde todas las entidades podamos poner en común los programas que hacemos y colaborar, cooperar y colaborar. Al final es tratar de eliminar duplicidades, de eliminar solapamientos y ser eficientes en la prestación de los servicios. Hay muchos recursos de apoyo al emprendedor, es cuestión de ponerlos en orden y prestarlos adecuadamente. Bueno, diciendo para una sociedad, todo cambia. Es decir, si tú me dices, para incrementar el tejido empresarial y que el tejido empresarial sea más productivo, más competitivo, pondríamos el foco en un sitio. Si queremos una sociedad más emprendedora, lo pondríamos en otro. Yo creo, resumiendo, que hay tres estadios. Hay un primer estadio que es la educación emprendedora. Es decir, fomentar no vocaciones empresariales, sino espíritus emprendedores desde la infancia. Que la gente, que los niños tengan más autoestima, más iniciativa, más trabajo en equipo, etc. Hay otra que es trabajar con los colectivos infrarrepresentados, que es cierto. Puede ser la mujer, puede ser la juventud, puede ser las personas mayores, puede ser el ámbito rural, puede ser colectivos en riesgo de exclusión. Y hay un tercero que es la que nos puede generar un mayor crecimiento económico y un mayor crecimiento en empleo. Que es el tratar de que las microempresas se conviertan en pymes y que las pymes se conviertan en medianas. Es decir, vamos a tratar de consolidar los proyectos empresariales que han hecho los emprendedores y hacerlos crecer. Ayudarles a crecer. Esa sería la tercera fase, la tercera etapa fundamental para ello. Bueno, tenemos bastantes actividades, pero lo voy a resumir agrupándolas. Yo creo que hay una que tenemos que es el punto de atención al emprendedor. El punto de atención al emprendedor es un poco, yo lo comparo como el médico de familia. Que tú vas allí por primera vez y él te va mandando a los especialistas o te prescribe el servicio más adecuado. Allí lo que hacemos es informar al emprendedor, lo que hacemos es prestar asistencias técnicas con nuestro equipo de consultorios homologados, tutorizar proyectos, pero también allí constituimos empresas, digamos, de alta de autónomos. Es decir, hacemos tramitación efectiva de creación de empresas. Eso sería un punto importante de nuestra actividad. Hay otro punto que es la formación y que son los programas especializados, como el programa de emprendimiento agroalimentario, de industrias creativas y culturales, de emprendimiento social, de mujeres, de desarrollo rural, que son programas específicos en sectores o emergentes, o en sectores tradicionales incorporando innovación, o en zonas específicas como puede ser el ámbito rural, en zonas de difícil acceso, como podrían ser los Pirineos, etc. Y luego hay un capítulo como es Emprender en la escuela, en el que llevamos 20 años trabajando y que cada año pasan por nosotros, entre comillas por nosotros, 8.000 chavales de la formación profesional, de bachillerato y de la educación secundaria, haciendo talleres de emprendimiento. Entonces, de ahí nosotros seguimos trabajando con ellos. Y, por ejemplo, tenemos 7 viveros de empresa dentro de colegios. Algo que la gente no sabe. Es decir, viveros de empresa hay fuera, en los polígonos, pero tenemos viveros de empresa dentro de centros de formación profesional donde hay emprendedores que están trabajando ahí, emprendedores jóvenes y que están hasta un par de años. Con este sistema se han creado 19 empresas de jóvenes allí en los últimos dos años. Entonces, eso, digamos que son tres grandes ciclos. Luego estaría la Fundación Emprender y, en general, ya actividades de formación, seminarios, asesoramiento, etc.